¿Cuál es su reacción? Dos directores ni siquiera se subieron al carro, se bajaron antes de que el carro empiece a andar. Humo gris, no humo blanco. Bueno, humo gris. Es parte de la política y cultura chicha del gobierno. Es la falta de seriedad para conducir los asuntos de Estado. Esta es una empresa que a los peruanos nos ha costado miles de millones de dólares. Es una empresa que succiona dólares que se podrían estar destinando en colegios, en hospitales, en atender a los más vulnerables. Entonces, yo creo que la recomendación que había hecho el directorio anterior era sensata. Hay que traer un gestor privado y que haga un esfuerzo serio en sacar a la empresa a flote. Labor que habrá que ver si es viable también, porque la verdad de las cosas es que la empresa, la petrolera estatal, tiene unos pasivos muy por encima de sus activos. Ahora, sí, esta propuesta de que venga una administración privada que hizo el anterior directorio, que no era privatizar, no era administración, se ha puesto tajandemente, era uno de los más grandes críticos, Alejandro Narváez. Alejandro Narváez tiene un corte estatista, vamos a ver un poco, y tengo entendido que ha sido candidato al Congreso del partido de la señora Verónica Mendoza, lo que ya nos daría un perfil de sus ideas, ¿no? ¿O usted piensa lo contrario? Yo lo que creo es que no se quiere delegar a un privado, a un gestor privado independiente, porque el poder político pierde su capacidad de mangonear. Hay que hacer memoria. Como el expresidente Castillo negociaba los contratos de biodiesel en Palacio de Gobierno. Entonces, es una empresa que se ha administrado siempre para ponerla al servicio de la prebenda política, de la corrupción, de los malos manejos. Y bueno, un proyecto de refinería que iba a costar 1.500 millones para aumentar en 30.000 barriles de petróleo diario, ha terminado costando 6.000 millones de dólares. Es una locura. Si uno lo compara con Repsol, por ejemplo, por incrementar en 12.000 barriles, se gastó 740 millones. O sea, digamos, o sea, y Talara, por incrementar en 30.000, 6.000 millones. Sí, es una sangría, ¿no? O sea, cuando estas personas usan los recursos de los peruanos como si fuese, pues, dinero de monopolio del juego. No, sí, está claro que es una sangría. Pero, digamos, volviendo al tema del directorio, ¿no? Con ese señor Alejandro Narváez. Se bajan del carro, que no estaba ni siquiera arrancando, Robert McDonald y Carlos Lezameta. Pero parece que el problema es Narváez, ¿no? Porque todo da a entender que se bajan. Pero tenemos un perfil de Alejandro Narváez Liseras. Lo tenemos ahí. Alejandro Narváez es director en Cisas Doctor, en Cisas Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ex-presidente del directorio de PetroPerú entre el 2003 y el 2005. Y es director ejecutivo de Foncodes. Director, gerente de HC Consulting, SAC y docente principal de Economía Financiera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese es el perfil. Tenemos otro. Ahí está el señor Carlos Lezameta, que precisamente es el que habría renunciado. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Fue vicecontralor general de la República, contralor general interino. Fue asesor de produce MTC Contraloría, ex-consultor del Banco Mundial y del BIC. Distintos cargos en PetroPerú como jefe de recursos humanos o jefe de administración del 84 al 96. Conoce realmente, ¿no? Y el siguiente, César Rodríguez Villanueva. Este sí se ha quedado. Él es ingeniero agrícola, consultor senior con especialización en recursos de agua y tierra, optimización de potencia instalada en centrales hidroeléctricas, cursos de aerología avanzada, diseño de represas y diseños hidráulicos, ¿no? Entonces, uno se pregunta, un ingeniero agrícola en PetroPerú, el otro señor, ¿cómo se explica esta composición? Bueno, yo creo que debe ser muy difícil encontrar profesionales competentes en la materia que acepten, pero, digamos, el tema de fondo acá es que la petrolera estatal no le puede costar más a los peruanos. La labor del directorio tiene que ser asegurarse que la empresa sea financieramente viable y no sea una sangría de los recursos de los peruanos y poder asegurar que el Estado recupere la plata que ha invertido ahí y que los proveedores... Pero con esta señal de este nombramiento del directorio, nos da a entender que se va a seguir gastando. ...en el sentido opuesto a lo que se puede hacer. La única luz, por más pequeña, tenue, intermitente que se ve al final del túnel, es entregarles la administración a un operador privado y ver de qué manera puede viajar. Esa es una hipótesis negada, ¿no? Porque Alejandro Narváez, cuando opinado sobre el tema, ha estado absolutamente en contra. La alternativa es que cada dos años el Estado va a tener que poner, entre capitalizaciones de deuda, dinero fresco y líneas y garantías de crédito, dos mil millones de dólares. Y eso es una aberración en un país pobre como el Perú. Ahora, ¿pero qué pasa con los ministros? La pregunta es, ¿están de adorno? Porque usted cree que Arista, José Arista y Rómulo Mucho, ¿están de acuerdo, realmente de acuerdo con el perfil de Alejandro Narváez? O sea, ¿qué hacen? Me parece que sí, porque desde que el directorio anterior, el directorio del señor Oliver Clark, con sensatez, propuso al menos un camino, que yo creo que es muy complicado igual, porque creo que la empresa está en una situación financiera insalvable, pero al menos propuso una hoja de ruta para sacar adelante la compañía, que implica renunciar a que el poder político interfiera en la conducción de la petrolera. ¿Qué es lo que, qué señal dio el gobierno? Se opuso y aceptó la renuncia. Y tuvieron que renunciar, pero mientras renunciaban los otros, ellos ya se reunían con Narváez. No hay la voluntad de traer personal competente, gestión privada, insertar a la empresa en la modernidad, sino lo que quieren es seguir manejándose en estas aguas turbias de la interferencia política, del favor político de la prebenda. A ver, Rómulo Mucho, cuando fue nombrado ministro de Energía y Minas, generó mucha expectativa y fue una buena señal, ¿no? El nombramiento de Rómulo Mucho, pero esta señal parece que se está apagando esta luz, ¿no? Porque primero se dijo que tenía que ya presentar la ley, la ley MAPE, ¿no? Y no la ha presentado. Él dijo, el jueves está en el legislativo, ya estamos viernes, y no la ha presentado. Y más bien se dice que no tendría la mejor relación con la presidenta Boluarte, que podría estar pensando en una renuncia. A ver, es difícil especular, ¿no?, en el tema, pero es un hecho que Rómulo Mucho es alguien que conoce el sector, sobre todo el sector minero. Pero también es cierto que estamos en un gobierno, digamos, si el capitán del barco, pues, es de una ineptitud y una incompetencia... O la capitana. ¿No? Es muy difícil, ¿no? Usted, cuando se habla del capitán del barco, se está refiriendo a Dina Boluarte o a Gustavo Adriacén. Bueno, yo creo que en este caso a los dos, perdón, me refería a la señora Boluarte. El dinero de los peruanos se tiene que manejar con la pulcritud. Es dinero que tributan los peruanos producto de su esfuerzo. Entonces, no se puede estar despilfarrando la plata. Y es un imperativo moral que esta petrolera se maneje con criterios técnicos. Ahora hay que ver de qué manera se puede reflotar, porque la situación... ¿Se puede reflotar? Yo creo que es muy difícil ya, ¿no? Entonces, yo lo que creo... Mi opinión personal en la materia es, hay que ver cuáles son los activos que tienen algún valor y tratar de venderlos... Bueno, se decía siempre que lo que tenía... Para que el Estado pueda recuperar su inversión y los proveedores puedan cobrar. Pero ningún privado, por ejemplo, va a venir a pagar el sobreprecio de Talara, porque un proyecto que iba a costar 1.500 millones de dólares ha terminado costando 6.000. Entonces, esa ineptitud, si es que no ha habido otra cosa, no la va a asumir ningún privado. No, no, la verdad que... Es imprivatizable, es inconcesionable la empresa. Inviable. Hay que identificar los activos que tienen valor y ahí el Estado tiene que hacer caja para recuperar lo invertido y para que los proveedores puedan en el tiempo cobrar. Bueno, un triste panorama para nuestros bolsillos que pagamos, Petro Perú. Muchísimas gracias. Igual el grueso del combustible ya se importa. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Rafael Belagón.